¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, el vídeo de hoy es para hablaros de una plancha que he recibido y para haceros un peinado con ella, ¿vale? Un peinado que no os he hecho todavía, así que he querido hacerlo con ella para que lo veáis. Os voy a enseñar primero cómo vino, ¿vale? Me vino con esta funda de aquí, que la única pega que le pongo es que no es térmica, así que hay que esperar un poquito a que se enfríe para poder meterla aquí. Es algo que yo no hacía antes con la que tenía, pero bueno, se hace y punto, ¿vale? Como veis, viene así y aquí dentro encontramos una telita para limpiarla y la garantía y algunas instrucciones de la plancha. Me vino en esta caja de aquí, es una caja bastante, bastante grande y la mía, como veis, es la rosa de cebra, ¿vale? Es el modelo de mi plancha. Voy a enseñaros la plancha y os voy a contar lo básico de ella, ¿vale? Para que veáis. La plancha es esta de aquí. Tiene estos agarres para que no nos quemamos el dedo cuando estemos haciendo los rizos o el peinado que estemos haciendo. Como veis aquí, tiene una pantalla LCD donde podemos controlar la temperatura, ¿vale? Aquí es el botón de inserido y apagado y aquí controlamos la temperatura de la plancha. Yo normalmente no paso de los 180 grados para hacerme cosas en el pelo, pero llega hasta los 200 y algo. Se calienta bastante rápido. Mientras se va calentando, vamos viendo cómo va subiendo la temperatura hasta que llegue la temperatura que hemos puesto. Tiene unos orificios por aquí, que creo que lo veis por ahí, que son para controlar los vapores y los aceites del pelo. Esta plancha cuida mucho el no quemarnos el pelo, el no estopearnos el pelo y eso me ha parecido genial. Las placas son de titanio no basculantes. Es lo único que no me ha gustado, que no sean basculantes, porque yo creo que basculantes forman los rizos mejor, pero igual hacen los rizos muy bonitos, ¿vale? Con esta plancha se hacen los rizos geniales. Así que, bueno, supongo que a lo mejor estaba equivocada con la de las placas basculantes, porque la que tenía antes, la que tengo todavía, sí que las tiene y lo que me decían siempre es que ayudaban a hacer los rizos mejores, pero con esta también he conseguido hacer los mismos rizos que solía hacerme. Así que, genial. Otra cosa que tiene es la tecnología de iones negativos, que deja el pelo más suave, más brillante y más sedoso, lo que se agradece, ¿vale? Y bueno, no os voy a contar mucho más. El cable de ella es giratorio y también se agradece, porque la primera plancha que he tenido para hacerme rizos no tenía el cable giratorio y lo que me pasaba es que me enrollaba el cable por los brazos cada vez que tenía que hacer rizos. Pero ya de eso ha pasado mucho, ¿vale? Y otra cosa también que me ha gustado mucho es que el cable es muy largo, ¿vale? El cable tiene 3 metros y me puedo penar sentadita, ¿vale? Aquí, porque normalmente tenía que irme a otro sitio, porque el enchufe lo tengo lejos y no podía hacerlo aquí. Y luego otra cosa que me han enviado ha sido, vino en esta cajita de aquí, y es un cepillo que está genial para las que tenemos el pelo largo, ¿vale? Es este cepillo de aquí, el mío es del modelo micrófono. Si queréis os canto algo, pero no quiero perder suscriptores. Bueno, el cepillo tiene el mango antideslizante, como veis, de aquí. Es como de goma y está genial porque se coge bien. Y es de los que me gustan a mí porque al ser grande me desenredo el pelo. ¿Veis que ocupa prácticamente todo mi pelo? Lo desenredo súper fácil y súper rápido, ¿vale? En otros tutoriales de peinado que he hecho con vosotros, habéis visto que también he llevado un peine como este, pero en rojo. Y de verdad que están geniales, ¿vale? Estos peines así los recomiendo. Me gusta mucho el tangle tissue para desenredar, pero cuando voy con prisas o cuando tengo que hacerme peinados, sí que me gusta utilizar peines así. Bueno, podéis encontrar esta plancha al 50% de descuento. Es una oferta que nos han ofrecido a mí y a mis compañeras que la han recibido. La ofrecen a un 50% de descuento. Recibís también un peine, en el caso de recibiris el cepillo micrófono, como el mío. Y los grasos de envío gratis. Así que sale tirada de precio con un cepillo de regalo y además de los grasos de envío gratis. Así que de verdad que os recomiendo que paséis por allí. El código es este de aquí, ¿vale? Y nada más, voy a empezar con el peinado. Espero que no se haga muy largo el vídeo. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es aplicarme un protector térmico por todo el pelo. Me gusta aplicar un protector térmico porque aunque la plancha sea muy buena, siempre es bueno prevenir, ¿vale? Que nuestro pelo no se queme por nada. Y lo que voy a hacer, no me voy a alisar el pelo porque ya tengo el pelo liso y sería un poco absurdo alisarlo liso para que veáis que buena es la plancha porque lo mínimo que pedimos en una plancha es que alise, ¿vale? Tampoco os voy a hacer un peinado rizado como los que suelo hacer, las ondas que suelo hacer porque sería lo de siempre, ¿vale? Lo he hecho muchísimas veces y quería haceros algo que no había hecho nunca. Así que bueno, veis que me estoy recogiendo el partido de pelo por la mitad y estoy empezando por las capas de abajo. Voy a haceros un rizo apenas para que veáis con la plancha. La tengo a 180 grados ahora mismo para que veáis cómo se hace bien, ¿vale? Los rizos recordáis que tenéis que poner la plancha aquí. No me gusta ponerla mucho en la raíz del pelo porque no me gusta que queden con mucho volumen en la raíz, ¿vale? Pero los rizos los limpiezo por aquí más o menos. Doy un par de vueltas a la plancha. Voy a coger de aquí porque sabes que esto de aquí no me quema. Y voy tirando despacito hacia abajo. ¿Vale? Voy tirando muy muy despacito y así vamos a crear un rizo muy bonito. ¿Veis? Enrollamos un poquito con el dedo. Y ahí tenéis el rizo. No lo voy a hacer rizadito hoy porque ya he hecho mucho, como os he comentado. Así que yo voy a alisar este rizo otra vez. Lo voy a dejar como antes. ¿Veis? Que también se alisa genial. Y voy a empezar con el peinado. Como este de aquí está bastante caliente y no me va a dejar hacer nada, voy a dejar que se infríe un poco. Y mientras empezaré por la parte de delante. Vamos a poner la plancha aquí. Girarla un poquito. Y vamos a ir haciendo este movimiento. De un lado al otro. ¿Veis? Le he dado un poquito aquí. Giro. Y voy tirando hacia abajo. Y es así como queda. Eso lo voy a ir haciendo por todo el pelo. Lo he subido a 185 cuando lo estaba haciendo los rizos, ¿vale? A mí me gusta dejarlo a 180 siempre. Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger de aquí. Voy a dar un poquito la vuelta. Desde aquí. Otra vez. Podéis ir cogiendo mechones de tamaños distintos, ¿vale? No hace falta que sean todos del mismo tamaño. Porque eso es lo que nos va a dar el efecto tan bonito al final. ¿Vale? Que sean mechones de distinto tamaño y distinto grosor. Lo vamos a ir haciendo hasta la punta. Bueno, la punta de mi pelo no la veis. Pero está bastante más abajo. Vamos a ir haciendo esto por todo el pelo. Como siempre, separando mechones de un lado al otro. Y, a ver. Aquí. Bueno, es eso lo que voy a hacer, ¿vale? Como os he enseñado, el movimiento es este. De un lado al otro. Vamos separando. Y, si queréis, podéis moverla un poquito. ¿Vale? Voy a coger otro mechón de este lado para que veáis. Porque ya sabéis que luego voy a seguir... Bueno, os voy a enseñar solo el final, como queda. Porque si no, el vídeo sería interminable. Pero... Bueno, voy a poner todo esto aquí atrás. Cojo otro mechón. Y voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Le voy a dar un poquito hacia un lado. Voy a girar un poquito. Y hacia el otro. ¿Veis? Y así por todo el pelo. Bueno, ya voy por el último mechón. Y he dejado también el flequillo para que veáis. ¿Vale? Así que voy a seguir con lo mismo. Me voy a agachar para que lo veáis. Vamos a dar una vuelta con la plancha. No es una vuelta completa. Es más bien media vuelta. Y vamos a ir bajando. Haciendo lo mismo hasta abajo. ¿Vale? Ahí lo veis bien. ¿Veis? Hasta abajo del todo. Lo he dicho que mi bajo no lo veis. Las puntas ya no las veis. Pero bueno, sigo haciendo lo mismo. ¿Vale? Y veis que se queda así. Ahora ya tengo todo el pelo hecho. De esta forma. ¿Veis? Y ahora lo que voy a hacer es el flequillo. El flequillo no me gusta dejarlo así. Porque todavía no está... Bueno, ya no es un flequillo. Es más bien una capa del pelo. Porque ya ha crecido bastante. Pero todavía no está para que le haga esto por todo su largo. Porque si lo hago, se me va a quedar como un poco raro hacia arriba. ¿Vale? Así que cuando llego al flequillo, hago lo que me hago siempre en el flequillo. Que es apoyar aquí la plancha un poquito en lateral y tirar hacia abajo. ¿Vale? Y así vamos dando forma al flequillo. Ahora voy a coger solo la parte... Bueno, la primera parte. La parte que está más adelante del todo. Aquí ya le he dado una forma que como veis encaja con lo demás. Y voy a hacer lo mismo. Le voy a apoyar. Voy a dar un poquito de vuelta y tiro hacia abajo. ¿Veis? Se queda así. Y voy a hacer lo mismo al otro lado. Voy a coger lo que queda de flequillo. Que ya no es flequillo. Voy a darle una vuelta. Tirando hacia atrás. ¿Vale? Es así como suelo llevar el flequillo. Normalmente cuando voy a grabar, no sé si os habréis dado cuenta, pero solo me hago el flequillo. Y me tiro un poquito de aquí delante para que tenga algo de forma. Y detrás se lo dejo todo liso o como me he despertado ese día. Le voy a tirar un poquito más de aquí para que se rice más como el otro. Ya es dejarlo como nos guste. ¿Vale? Ajustarlo a nuestro gusto. ¿Veis que se queda así el pelo? Se quedan ondas, pero no se quedan las ondas tan definidas como solemos hacernos. Le voy a levantar para que veáis. ¿Veis? Bueno, todavía no veis mi punto de pelo, pero está por aquí. No quedan ondas tan definidas. Quedan ondas como más desenfadadas. Quedan más playero. De hecho, este es el Beachy Hair. Y ya para finalizar podemos aplicarnos un poquito de laca, podemos aplicar espuma y dar más volumen. Y lo que voy a hacer yo, solo para que tenga un poco más de volumen, pero así ya me gusta bastante, es aplicarme una texturizadora. ¿Vale? Así que yo voy a coger un poquito. ¿Vale? Es que es esto de aquí. Ya os lo he enseñado, pero voy a hacer la tela araña. Y me lo voy a pasar por todo el pelo, sin aplastar. ¿Vale? Lo voy a hacer así. Desde abajo. Y bueno, después de esto, que tampoco era estrictamente necesario, pero a mí me gusta hacerlo porque se me queda más fijo el peinado y me dura más. ¿Vale? ¿Veis que se queda así? El pelo. He hecho todo con la plancha de The Style. Que me ha gustado mucho, de hecho. Y nada más. Espero que os haya gustado ese vídeo, el tutorial del peinado. Y si tenéis interés en compraros una plancha, os recomiendo de verdad esta, sobre todo porque con el 50% de descuento, los gastos de envío gratis y el cepillo de regalo está tirado. ¿Vale? Es una oferta muy muy buena. De verdad que os recomiendo que os paséis. Si estáis interesados en comprar una plancha de pelo, si tenéis dudas o lo que sea, preguntadme que yo os contesto. De todas formas, os recuerdo que en el blog tenéis un review con fotos de todas las especificaciones técnicas de la plancha, sus usos y todo lo demás. Lo voy a dejar en el blog por si os surge alguna duda. Y bueno, pasaros allí por la web para ver. Hay otros modelos, otros colores. De verdad que me ha gustado mucho. De verdad que sí, es que me estoy repitiendo mucho, pero sí que me ha gustado mucho. Voy a hacer una comparación de esta plancha con mi plancha GHD para que veáis que también son dos planchas que están muy bien situadas en el mercado, ¿vale? Así que os voy a hacer un review comparándolas, pero no en el vídeo, lo haré en el blog pronto. No sé cuándo es pronto, pero lo haré. Y nada más de verdad que espero que os haya gustado, espero que os haya servido de utilidad. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Chao. Chao.